Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Una intensa minga de limpieza se desarrolló este fin de semana en el Redondel del Pescador por parte de la Alcaldía de Esmeraldas y la empresa pública Esvial. Aquí estuvo presente la alcaldesa Lucía Sosa, donde destacó el deseo de mantener limpia la ciudad. De quienes trabajamos porque queremos ver esa ciudad limpia que se convierta en una ciudad bonita. Esto es lo que estamos haciendo en este momento y trabajamos para convertirla en una ciudad bonita, pero también en esa ciudad segura, que todo esto que estoy hablando ya prácticamente está articulado. Pese a no ser competencia de Esvial esta vía, sino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se consideró necesario brindarle el debido mantenimiento para dejar totalmente expedita esta vía. Previo a toda la planificación que hemos hecho como municipio de Esmeraldas y con nuestras empresas públicas, en este caso Esvial, que es con todo el personal, estamos aquí desde el Redondel del Pescador y seguimos toda esta área para sacar todo o limpiar, porque prácticamente si ustedes ven aquí cantidad de tierra, esto lo tiene y está en manos del Ministerio de Obras Públicas, pero hasta que llegue Obras Públicas nosotros estamos llevando adelante toda esta limpieza. Lenín Chica agradeció a personal de Esvial, además destacó que en los próximos días señalizarán esta vía con pintura reflectiva, con el objetivo de mejorarla a propósito de las fiestas 5 Agostinas. Luego de ver si podemos conseguir vía autogestión, algún tipo de pintura para pintar también estas vías para el mes de agosto, está aquí trabajando el equipo operativo, o sea, parte de los agentes de tránsito, hoy día ponen su día de servicio a la comunidad, y también el equipo administrativo de la empresa pública de movilidad. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.